A nombre de nuestros hijos y a nombre de nuestros autos, a nombre de todos los hombres de la mancomunidad, hacemos la primera plantación simultáneamente en todas las regiones de nuestra mancomunidad. Presidente de la comunidad paca. El gobernador regional Nelson Chuy Mejía, junto a su homólogo de Huancabelica y presidente de la mancomunidad Pacífico Centro Amazónica Paca, Glodoaldo Álvarez Oré, reforestaron extensos terrenos seriazos de la comunidad campesina de Quintay, en el distrito de Sayán, provincia de Guaura. Una cultura de desarrollar la parte de la actividad forestal. Y para ello hemos tenido un acuerdo de los señores seis gobernadores, así como también el consejo de seis consejeros regionales, y hemos aprobado desarrollar esta campaña forestal por 10 millones. Y estos 10 millones lo elaboraremos, tendremos que cumplir en un plazo seguramente de tres años o cinco años. Pero el día de hoy empezamos en la mancomunidad regional de la paca. Para ello, se siguió el ejemplo de los incas, al sembrar 1.100 árboles de tipo tara, como parte del lanzamiento oficial del proyecto Sacha Tarpuy. Una actividad similar se cumplió en las regiones de Ucayali, Pasco, Huánuco, Punín y Huancabelica, integrantes de la mancomunidad paca. En seis regiones del Perú, que componemos el paca, se ha decidido iniciar el proceso de reforestación a través de un proyecto que equivale a 10 millones de plantas. Lógicamente, un año ya que nos queda, va a ser difícil lograr ese objetivo, pero por lo menos iniciaremos. Y ya nosotros tenemos un avance, porque esta cuenca ya tenemos, en dos cuencas, acá y en supe, tenemos ya los estudios, que estamos haciendo ahora en Chancay, estudios para reforestar justamente todo lo que es el río y parte de la zona de Alto Andina. Claro que ese proyecto, ya concluirlo, va a ser muy difícil por la magnitud del proyecto, pero por lo menos queremos iniciarlo. Hoy día estamos iniciando acá en Quintay, justamente con la comunidad, estamos ya colocando los primeros plantones. La jornada de arborización coincidió con el aniversario de fundación del poblado de Quintay, asumiendo sus entusiasmados vecinos, con hacerse cargo del riego para darle sostenibilidad a esta iniciativa macro-regional. A nuestro apu, pedimos a la hamacocha que limpie, purifique, y mueva esas emociones también, porque ella es, nutre nuestras chakras, así también que nutre este proyecto, estas chakras modernas, también es el proyecto de cada uno que tiene en su trabajo, en su centro de labores. Este proyecto en especial es Sacha Tarpu. Chuy Mejía manifestó que el proceso irá avanzando de manera gradual en cada cuenca, por ser parte del programa Siembra y Cosecha de Agua, que busca mantener un equilibrio en el ecosistema y construir un mejor futuro para la nueva generación. Porque esta siembra va a dar sus frutos en forma gradual y cuando esta zona esté sembrada totalmente, hoy día es inicio, hoy día es histórico, es importante porque es el inicio de lo que vendrá en un futuro. Y ojalá que los futuros gobernantes continúen estos proyectos. Nosotros los vamos a dejar ya instalados, pero ellos tienen que darle continuidad a los procesos. Porque es la única forma de que no haya interrupción, de que avancemos. Y por eso es importante la semillita que estamos dejando.